Tres peloteros progreseños viajarán a Miami, Florida, Estados Unidos para participar en el International Baseball Tournament, que se realizará del 1 al 9 de agosto de este año. Los tres jóvenes deportistas son Oswaldo Sánchez Setina, Ángel Nicoli Collí y Víctor Ramos Alamilla, quienes este viernes abordarán el vuelo al vecino país junto con su coach Tránsito Centeno Pacheco. El promotor deportivo Raúl Nicoli señaló que en este torneo detalle internacional participarán tres equipos de Yucatán y otras novenas de México y países como Japón, Nicaragua, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos, entre otros. Los progreseños participarán con el equipo Tigres en la categoría 13-14 años. Escuchemos lo que nos comentaron esta tarde en el campo Hidalgo. Si es la primera vez que nosotros vamos a salir al extranjero y pues ya nos sentimos un poco confiados de ganar. No hay nervios, no nos vamos a ir a dar al 100% allá, todo lo que nos han enseñado nuestros entrenadores y es algo bonito salir al extranjero por primera vez. Al extranjero, ok. A ver, señor Hernández, dígame, ¿qué se siente representar a Yucatán? Pues es un gran sentimiento que no solo llena a una persona por ir a representar a Yucatán, es por México, por el país que es. Usar la camiseta es un sentimiento que llena a un jugador y eso inspira a salir adelante. Y bueno, ustedes supongo que también van a hacer un buen papel, ¿no? Esperando que sean vistos por gente muy importante dentro del negocio del béisbol, ¿no? Pues sí, pues hay que dar todo. Ok, ¿qué es lo que más les ilusiona? ¿Representar a México o representar a Yucatán? Pues para mí, pues representar a Yucatán o México es lo mismo, es uno va a dar la cara por su país, su estado y su municipio. Siempre hay que dar lo mejor, todo lo que se pueda. Ok, ya bueno, un último mensaje para nuestros lectores y para sus familias que los van a estar viendo a través de Progresoy.com. Pues quiero darle primeramente gracias a Dios por todo lo que se ha hecho en mi vida y pues quiero darle gracias a mis padres por el esfuerzo que están haciendo. Pues primeramente Dios, vamos a traer una copa aquí a México, vamos a representar a Yucatán. Pues agradecer a mi abuelo, a mis papás, a mis tíos, a mis padrinos, por todo lo que han hecho por mí. Ok, a ver. Pues la verdad yo quiero un agradecimiento a mi papá Felipe Hernández por todo el apoyo que me está brindando, tanto económicamente como en la parte deportiva. O sea, no es solo la parte de toma, ya está, te voy a decir, no, él me está apoyando, que si hay partidos me acompaño, o sea, el apoyo no es solo sentimental, sino es como de la mano conmigo. Si hasta él me va a acompañar al torneo, pues es un sentimiento decir que mi papá me va a acompañar, es un sentimiento que me llena bastante, me va a poder ver jugar. Sí, es un torneo que van a vivir por primera vez, los tres progreseños, han tenido la oportunidad y agradecemos al Club Tigres de Yucatán de haberlos invitado. Hoy estamos regresando ahorita de la Ciudad de Mérida, de la Liga Yucatán, donde ya les dieron la bendición por el padre a los uniformes, la entrega de las bateras, ya afinando los últimos detalles para la partida de ellos este viernes 31. Ellos, toda la temporada, todo el año, los equipos de aquí de Progreso participan en la Liga Yucatán. Entonces, de ahí hay mucho enlace con equipos de la Ciudad de Mérida y de todo el interior del Estado. Desde ahí nace la invitación y con apoyo de familiares, abuelos, rifas, etcétera, que estuvieron ellos realizando durante todos estos meses de preparación, se logró llevar a cabo. El equipo va también, un pelotero muy sobresaliente de este puerto de Progreso actualmente, se encuentra jugando en el equipo de Tiburones de Progreso en la Liga Yucateca de Primera Fuerza, siempre ha participado en el equipo de Tiburones de Primera Fuerza con muy buenos números. Él se llama Tránsito Centeno Pacheco. Él va como cuach del equipo de Tigres que va en apoyo con los progreseños. De hecho, Tránsito Centeno va como tutor de ellos en el viaje. Él es el que está a cargo y responsable ante migración, ante todo el viaje durante los 10 días, a su cargo de este gran pelotero progreseño. El béisbol en progreso, hasta el día de hoy no lo hemos dejado de fomentar. Tenemos categorías de Tiburones, hay categorías de 7-8, 9-10, 11-12, 13-14. Yo tengo al equipo de el instruccional con jóvenes de 15 a 22 años en una Liga de Primera Fuerza, en la Liga Institucional Nuevos Valores, en los cuales igual han sobresalido bastante. Ahorita tenemos cuatro progreseños seleccionados que participan en la Liga, en el equipo de Rockies, en la Liga de Primera Fuerza, en la Liga Yucateca de Primera Fuerza ahorita, con va de madera. Ahora, pretendemos la inquietud, ¿no? De que Atrani ahora sí que está yendo a vivir la experiencia. Él ya le hicimos el sentir de varios papás progreseños. Entonces, una de las siguientes metas para el siguiente año es llevar equipos progreseños a Miami, porque es un torneo de invitación, es libre, y si mantenemos un buen nivel y tenemos un equipo competitivo, lo podemos llevar y participar ahí, trabajando con anticipación, un año de anticipación tenemos para trabajarlo, lo van a vivir ellos, lo va a vivir en tránsito centeno, nos va a pasar su experiencia y de allá vamos a agarrar para formar unos buenos selectivos de progreso, que los hay. Hay muy buen semillero aquí en Progreso, tenemos un promedio como de nueve equipos en jóvenes, ojalá y muy pronto esperemos que tengamos una liga local, municipal, infantil, ¿no? Para seguirlo fomentando y esto cada día crezca más. Ok, bueno, de esta manera tenemos las palabras de Raúl Nicoli, promotor e impulsador del béisbol en el puerto de progreso. Con imágenes de Óscar Pérez, Jesús López.